El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, fue investido ayer nuevamente para extender su mandato de 25 años, pese a las acusaciones internacionales de crímenes de guerra. En la capital, Khartoum, al-Bashir ha prometido combatir la corrupción y ha ofrecido una amnistía a los grupos armados y acceden a mantener conversaciones de paz.